Con los recortes que ha tenido Conacyr, primeramente de 1.700 millones de pesos, está en duda si nos van a continuar apoyando con todas las becas que nosotros postulamos. No va a haber la contraparte por parte de Conacyr, pues estos se van a ver afectados con este recorte. Y es una cadena, si ustedes se fijan empezamos con las becas y luego con el dinero para hacer investigación. El 90% del dinero para hacer investigación, si no es que el 95%, se obtiene por estos fondos concursables. Nosotros todos los investigadores dentro de los proyectos financiados, pues becamos a estudiantes de licenciatura y hacen sus tesis, y hacen su servicio social, y hacen sus prácticas profesionales. Si hay ese recorte real, pues la universidad perdería casi el 60% del presupuesto. Las universidades públicas estamos en mucho riesgo. Y créanme, para muchos de nosotros, si no hubiésemos tenido la oportunidad de estudiar en una universidad pública, pues nuestra vida hubiera sido muy diferente. Pues para nosotros, nuestra materia prima son los estudiantes. Sin ellos, la universidad no tenía que hacer. Y no es que la educación sea gratis. No, es que la pagamos entre todos.